Puedo que canten muy fuerte con nosotros, ¿ok? Y todos esos celulares afuera para que se hagan aquí como un ser estrellado bien, muy bien. Saca los celulares, sin pena. Y se ponga esto romántico. Vidas diferente, me pasas y no siento tu amor. Qué bonito. Te digo lo que siento, nunca es si te miras la razón, siempre tienes la razón. Así que corre, 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 corre lo dos. Que me pareciera en mi serma de Dios Toma todo lo que quieras, te lo que quieras En mi alma jamás te voy a dar Que me muero en mi serma de Dios Que me pareciera en mi serma de Dios Y a di que se senta y con mucha pena te digo no Alguien o no Vio que escondría pero media puerta se quedó Mi corazón Tú El verdadero es siempre tan repetido Que amor No te queda ni bien Así que corre, corre, corre corazón Pero dos, tú siempre fuiste más bello Toma todo lo que quieras, te lo que quieras Que mi alma jamás te voy a dar Así que corre como siempre no me despegar No te queda ni bien Que la verdad no te queda No te queda ni bien No te queda ni bien Tú, que te puedes siempre los mismos trucos, ya, también lo sé. Sigue, corre, 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 corazón, de los dos tú siempre fuiste más de dos. Toma todo lo que quieras pero vengan, que mis páginas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que en verdad, dedicarme un beso más no está de mal. Así que, corre, 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 siempre quiero ir a ver. No sé que ahora, me haré más, me haré más. No sé que ahora, me haré más, me haré más. No sé que ahora, me haré más, me haré más. No sé que ahora, me haré más, me haré más. Así que corre, 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 corazón, de los dos tú siempre fuiste más de dos. Toma todo lo que quieras pero vengan, que mis lágrimas amadas te voy a dar. Así que corre, 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 rápido, y vuelve atrás. No sé que ahora, me haré más. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.